Bueno, ya estamos de regreso y la entrevista con la que empezamos el día de hoy, nuestro espacio de Interzona, es con Arturo González, empresario, leonés, pero dedicado a una tarea muy específica, traer conferencistas para dar mensajes positivos. Natural Speakers es el nombre de este proyecto que empieza apenas a desarrollarse en León. Bienvenido Arturo, gracias por estar aquí. Arnaldo, muchas gracias a ti por el espacio. Y sí, el día 14, tenemos nuestra primera conferencia aquí en León. 14 de octubre el estreno. 14 de octubre, aquí en Casa de Piedra, con Pedro Ferrisíjar. La conferencia se llama México disruptivo, ¿qué hacer para el cambio? Bueno, una generación, la tercera generación de una serie de periodistas, comunicadores, y también conferencistas de primer nivel, la familia Ferris, ¿no? ¿Cuál es el tema? Hay tanto relacionado con el cambio. ¿Por dónde se enfoca Pedro Ferrisíjar con esto del México disruptivo, Arturo? Cuando platiqué con él para armar este proyecto y sugerimos el tema, le gustó mucho a él. Él me dijo, está padrísimo porque puedo abarcar política, puedo abarcar tema económico, social. Dijo, entonces, está padrísimo. Estoy tratando de apuntarlo hacia estudiantes principalmente. Y, bueno, al final es abierta al público, ¿no? Pero estoy tratando de hacer ruido en universidades y buscar sensibilizar por allá a los chavos. ¿Notas que hay expectativa? ¿Los chavos le quieren entrar? Estoy teniendo, por ahí, buena respuesta con difusión por parte de las universidades y espero poder generarles ahí la expectativa que mencionas. ¿Cómo estás vendiendo a Pedro Ferrisíjar? ¿Qué ha hecho él profesionalmente? Pedro es un comunicador. Hoy tiene dos noticieros, uno en la mañana, otro en la noche. ¿Está en radio? En radio y en televisión en la noche. ¿La misma línea de su papá, Pedro Ferrisíjar? La misma línea. La misma línea. Crítico. No lo he escuchado, perdón. Sí, la verdad es que la misma línea. ¿Y pegando entre los chavos también? Sí, 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 sí. Está teniendo buen auge. Me gusta mucho su forma de comunicar y creo que con los chavos se puede entender muy bien. Al final de la conferencia estamos también haciéndoles mención que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, eso va a dar ahí una dinámica interesante. Yo te diría que aquí entrevistamos de pronto a muchos jóvenes, hay muchos de ellos muy activos haciendo proyectos en la ciudad y tienen muchas preguntas. Entonces, sí es importante traer gente que les pueda dar algunas respuestas. Pedro está muy contento de venir a León, he estado en comunicación con él estos últimos días y la verdad es que está muy contento. ¿Su noticiero se transmite aquí en alguna estación? Su noticiero de la mañana es en línea. En línea de internet. En línea de internet. Ahora su papá también está en internet. Exactamente. Porque es donde estamos nosotros. Así es, lo platicaba hace rato, creo que son tendencias que cada vez están teniendo más fuerza, ¿no? Y en la noche está en televisión abierta. Como te decía, está muy contento de venir a Callón y está haciendo mucha mención. Nos subió un spot en nuestra página de Facebook, Natural Speakers, y está contento con la dinámica de la serie de preguntas y respuestas. Se va a poner ahí, yo creo que es muy interesante. Vas a tener la conferencia en la Casa de Piedra, me decías, es el próximo miércoles 14. ¿A qué hora? Estoy citando a las seis y media para el tema del registro y Pedro para que se arranque a las siete. Muy bien. ¿Tiene un costo, por supuesto? Tiene un costo, son 505 pesos por e-ticket y para estudiantes son 390. ¿Vas bien en las ventas? ¿Vas bien en las ventas? Sí, 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 sí. Los últimos días estoy aprendiendo mucho y son eventos que se venden ya muy pegados a la fecha. Hay que hacer mucha difusión. Pero bueno, tiene cartel sin duda, Faris de Coni, el tema es importante. Ahora, ¿cuál es la idea de Natural Speakers? ¿Tú constituyes esta empresa? ¿Con qué fines? ¿Nada más negocio? ¿Tienes algunos otros objetivos? ¿Cómo te lo planteas? Es una empresa que nace del corazón y quiere impactar en el corazón de la gente aquí del Bajío, principalmente. Queremos traer ahora, como ahora con Pedro, mensajes que nos dejen algo. Que la gente que nos acompaña en nuestras conferencias se lleve algo. Que diga, valió la pena el tiempo, lo que invertí porque aprendí o me abrió el panorama. O por lo menos me pasó un buen rato. Exactamente, sí, sí, sí. Pero entonces vas a estar, la dinámica va a ser invitar conferencistas de primer nivel, nacionales o internacionales a León. Voy a sacarlo de primicia, todavía no lo lanzo, lo voy a lanzar aquí contigo. Gracias. Para permitir, el 5 de noviembre, ahí mismo en Casa de Piedra, tenemos una conferencia con María Carmen Obregón y su efecto guau. María Carmen es de aquí, muchos la conocen y una gran mujer, extraordinaria persona. Y tenemos conferencia con ella el día 5 de noviembre. Entonces, ¿serán algunos oradores foráneos y algunos locales? Sí, 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 sí. Mi idea es mezclar temas, oradores. Estamos preparando nuestro calendario ya del año que entra. Organizar este tipo de eventos tiene sus procesos, ¿no? Entonces, estamos organizando ya nuestro calendario. ¿Te apoyas a instituciones o es una iniciativa absolutamente individual? Sí, la idea es buscar instituciones que quieran colaborar con nosotros. Pero, pues, la verdad es que yo no soy de León, yo tengo dos años aquí en León. Estoy feliz, estoy muy contento. Y es parte de, por lo que nace este proyecto, es devolverle a León un poquito de lo mucho que he aprendido, ¿no? Lo que me ha enseñado aquí. Y ha sido una experiencia padrísima el estar acá. Y, bueno, pues, el compartir, que vengan oradores a platicarnos su experiencia y conocimiento, pues, voy a... ¿Y el tono será un poco motivacional, analítico, entender el contexto político y social? ¿Cuál es la línea? ¿O habrá de todo? De todo, de todo. No estoy cerrado a una sola línea. Por ahí tengo un buen amigo, Miguel Baitz, que él maneja temas de redes. Y, bueno, ya platicé con él y vamos a organizar una fecha para el próximo año, a principios de... Ahora, ¿analizaste empresas como la tuya en otras partes del país o en la Ciudad de México? No. ¿Cómo se está yendo? No sabes, no. No, la verdad es que, este, lo platiqué con mi novia, lo analizamos, este, y lo llevamos a cabo. Bueno, y contactaste a Pedro Ferrizijar como primera, como primicia. ¿Perdón? Digo, tu primer contacto fue con Ferrizijar. Dice que fue muy interesante porque yo le mandé un correo electrónico y me respondió muy rápido. Le llamó la atención el proyecto. Y me contestó el correo rapidísimo y al otro día me llamó por teléfono. Me dijo, Arturo, encantado, vamos a darle forma y le damos para adelante. Y padrísimo, he tenido mucha comunicación con él. Y ya estamos a unos días, a cinco días de... Bueno, tendrás un calendario después para el año que entra, yo me imagino. Sí, 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 en nuestras redes estaremos ahí, estamos muy activos en nuestras redes sociales y pronto ya, este, cuando lo tenga más armado, por lo menos en el primer semestre ya, este, lo publicaremos y se los traeremos aquí, este, a compartir. Estás, estás invirtiendo fuerte, digo, un conferencista, un buen espacio como es la Casa de Piedra. ¿Qué esperas? ¿Esperas que esto prospere como negocio? Yo espero que sí, yo espero que sí, este, la verdad es que, pues, me enamoré de este proyecto, este... Y Gilde, bueno, ha colaborado de una manera extraordinaria, es, bueno, el cerebro del proyecto y, pues, estamos convencidos de que estamos haciendo bien las cosas. Entonces, gracias. Vamos a recordarle nada más a nuestro público, entonces, es el próximo miércoles, es esta semana que viene, 14 de octubre, en la Casa de Piedra, hay que estar seis de la tarde, seis y media de la tarde, hay que registrarse, puedes pagar ahí, si llegas con tu boleto que compraste en e-ticket, pues, ya entrarás más fácil. Así es, así es. Y con preguntas preparadas. ¿Vas a utilizar nuevas tecnologías, redes sociales, no sé, Periscope? El Periscope, seguramente vamos a transmitirlo por Periscope, ahí para la gente que no nos puede acompañar o que no esté aquí en León, este, por Periscope, hay Natspeakers, en nuestra cuenta de Twitter, nos enlazan y ahí podemos, vamos a estar. Arroba Natspeakers. Arroba Natspeakers. Y ahí también se pueden estar enterando de otros programas próximos. En nuestra página de Facebook, Natspeakers, y en Twitter, arroba Natspeakers, ahí estamos. Este, subiendo toda la información. Muy bien, Arroba, pues, gracias, gracias por compartirnos. Esto ya aparecieron ahí, algunas de estas páginas. ¿Algo que quieres agregar? Pues, nada más agradecerte el espacio y invitar al público a que nos acompañe. Este, pues, vamos a arrancar este proyecto el miércoles 14 y pronto les daremos más fechas. Pues, ya, Mari Carmen ya salió, no tardamos esta tarde ya en postearlo. Y así, poco a poco iremos, este, sacando más fechas. Estaremos atentos y mucho éxito. Te agradezco mucho. Gracias a ti. A tus órdenes. Otro González de Natural Speakers, empresa de comunicación. Al fin y en cuentas, eso es lo que, en lo que está trabajando directamente. Yo soy ahí, yo regreso en unos minutos. Gracias. Gracias.